Bueno, pues ya estamos en directo con el entrenador de Carramimbre, Ciudad de Valladolid, Paco García. Bueno, te voy a preguntar algo que creo que podría hasta responder yo. El nivel de satisfacción tiene que ser grande. Bueno, comedido yo creo, ¿no? Es un poco lo que decíamos ayer. No vale para ninguna clasificación estos resultados, pero vale para mucho. Vale para mucho, vale para nuestra afición, vale para que la prensa creáis en lo que estamos haciendo, vale para que nuestros jugadores vean que los conceptos que estamos trabajando nos llevan a un buen puerto, a un buen final. Entonces, hombre, contento, satisfecho, pero bueno, comedido también porque insisto, esto lo único que hace o que nos tiene que hacer es llevarnos a un buen inicio de campeonato. Ese es el gran objetivo. Pero no, yo coñete ahora tanto Valladolid como Cáceres. Dos equipos, me decía él, lógicamente no tanto por presupuesto, pero sí por prestigio. Luego Valladolid, Cáceres, llamados a estar más arriba, vamos a ver cuándo, ¿no? Bueno, pero presupuestos mandan. Ayer hemos visto a un todopoderoso económicamente Melilla y hay que ser conscientes que en esa terna de grandes equipos, Melilla, Breogán, Manresa, Oviedo, Melilla, Palencia, bueno, son los grandes equipos de esta liga. Luego, pues hombre, somos un grupo en el que intentaremos primero huir de la quema de abajo y después intentar posicionarnos lo mejor posible. Pero sabemos que hay algunas plazas que a día de hoy son inaccesibles. Oye, copí, hermanos en directo, Paco, que lo del año pasado ya no te pasa, que ahora miras al banquillo y no tienes que mirar más arriba. Bueno, el año pasado una de las llaves para el ascenso fue la grandísima aportación que nos dio el banquillo, ¿no? Bueno, jugadores como Pablo Esteban o como Dani Astilleros lo que hicieron, lo que ayudaron para que el equipo estuviera donde estuvo al final de temporada. Es cierto que este año hemos intentado, bueno, la exigencia de la competición te obliga a ello, tener un equipo donde haya más jugadores para aportar cosas. Tenemos 10 jugadores y, bueno, lo que hay que rezar por todos los medios es que no haya problemas de lesiones. Estábamos hablando, coach, de la retransmisión de Wade Chapman. El papel, sobre todo, que vas a tener que tener tú, entiendo yo, psicológicamente con él, porque parece ser, claro, parece ser, porque entiendo también que tú estarás haciendo ciertas pruebas, que el titular va a ser Oscar, son dos bases tan diferentes que él, que además se ha preparado físicamente, personalmente, pueda estar obligado a hacerlo muy bien. Bueno, va a tener que hacerlo bien, pero no él, todos. Y si no está bien, pues no estará en el campo, es así. Pero yo creo que este año todos van a tener que asumir ciertos roles, porque no va a haber tampoco un quinteto muy extra definido. No, y Wade tiene que entender que este año un jugador como Alvarado, que conoce la liga, le puede ayudar mucho a que él la conozca. Él desconoce a todos los jugadores contra los que se enfrenta, los desconoce porque son jugadores del Eboro. Entonces, él tiene que pasar ahora el sarampión de aprendizaje, que lo pasó el año pasado también, quitar los morritos y ponerse a jugar y a dar rendimiento. Es lo que tiene que hacer. Lo que no hay duda es que estos resultados, abultados o no, desde pre-demporada, la afición lo ve, nos escucha, lo lee en el periódico y le llama la atención, la ilusión, aseguro. Bueno, esperemos que sí. Yo sigo diciendo que ese objetivo de los 1.500 abonados, que nos conformamos con demasiado poco, que esta ciudad es baloncesto, que es verdad que hay mucha competencia deportiva, que el Pucela va a estar arriba, que el Balomán lo va a hacer bien, aunque hoy no haya ganado, que el rugby es el rugby, que las chicas son las chicas, pero que nosotros hemos recuperado un espacio importante. Necesitamos a nuestro público que esos 5.500 del día de Zornocha no se queden en algo anecdótico, que vean que este proyecto es sólido, que es serio, que es serio, que aquí no hay ni bandidos ni bandas, sino que se hacen las cosas bien, que se está trabajando en un proyecto muy serio para que el baloncesto de esa ciudad se consolide de una manera como no había pasado antes. Y ahora Oviedo y Palencia para que no se relaje nadie. Bueno, ahora, domingo tranquilo. Bueno, yo mañana he tocado una charla, pero domingo tranquilo, que los goers se aprovechen esta noche, una buena cena de equipo, que hablen de sus cosas, que hablen de los entrenadores, que mañana descansen y el lunes a volver a trabajar. Y el martes iremos a Oviedo en una situación que se va a producir en algunas situaciones durante la temporada, como es el hecho de bajarte al autobús y jugar partido. Y lo que queríamos cuando diseñamos la pretemporada era buscar situaciones que luego nos vamos a encontrar en temporada, como es el hecho de bajarnos al autobús y tener que afrontar un partido de liga. Lo vamos a hacer el próximo martes contra Oviedo, contra uno de los grandes de la liga, y bueno, pues a intentar seguir esa progresión. Sin preocuparnos tanto del resultado, sí de nuestras cosas hacerlas bien. De acuerdo, muchas gracias, coach. Venga, gracias.